28 de septiembre del 2022. Amazon acaba de tener un evento donde acaba de presentar un montón de productos nuevos, incluyendo Echos, incluyendo nuevas funciones, incluyendo Kindles, televisiones, bueno, vamos a hablar de todos, cada uno de ellos. Más adelante voy a hacer uno específicamente de los nuevos Echo de quinta generación, los cuales tienen unas funciones increíbles, pero ¿qué les parece si nos vamos de una vez a ver cada uno de ellos? Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net. Muy bien, pues vamos a empezar con el Kindle Scribe, el cual obviamente como su nombre lo dice es un nuevo Kindle con una pantalla enorme de 10.2 pulgadas. Me gusta mucho el diseño porque tiene como que lo puedes agarrar de un lado, como ves aquí en estas imágenes, aparte puedes utilizar un lápiz y tiene un costo, bueno, la batería se supone que le dura meses, lo cual sí creo, porque aparte con ese tamaño pueden poner una batería más grande y es friendly con archivos PDF y Word. ¿Por qué hacen la mención a eso? Porque, por ejemplo, yo tengo un Kindle y la verdad es que cuando le pones un PDF se ven muy chiquitos, se ve, no está tan cómodo para ver, la verdad. Y creo que yo el que tengo no es compatible con documentos Word. El punto es que este sí lo es y va a ser muchísimo más práctico de simplemente conectarlo y aventarle un PDF y poder estudiar ahí. La verdad es que me agrada bastante la idea. Recuerda que estos dispositivos no te cansan mucho la vista, así que están de pelos para estudiar o para leer mucho. Tiene un costo de $339 dólares, sí, no, no es barato, pero si lo utilizas vas a desquitar cada peso de él. Inteligencia ambiental. Eso fue un tema que tocaron también en la conferencia de hace rato, en el cual hablan de cómo quieren hacer que sus dispositivos funcionen sin que tú les tengas que dar algún comando, sin que tengas que hablarles, con el simple hecho de voltear a verlos, con el hecho de que ellos ya saben que, por ejemplo, tú siempre apagas las luces aproximadamente a las 11 de la noche. Entonces, si de repente son como las 11 de la noche, volteabas a ver un eco, obviamente que tenga una cámara, sepa que lo estás volteando a ver, y te diga, ¿quieres que apague las luces? Ya nada más contestas sí o no. Quieren buscar las formas en el cual poder interactuar con nosotros sin que nosotros utilicemos comandos de voz, lo cual está interesante, aunque ya habíamos escuchado de ello con el Echo Show de 10 pulgadas, y la verdad es que, por lo menos en México, todavía no está disponible ni nada por el estilo. Pero esperemos tarde o temprano estas cosas llegan, así que esperemos un poco más. Amazon HoloRace es una lámpara hermosa que me gustó mucho, que también acaban de presentar, la cual está padre porque no solo es una lámpara, tiene su reloj, te ayuda a monitorear cuánto duermes. Está súper padre, no cuenta con cámaras ni micrófonos. Sí tiene sensores los cuales detectan si estás dormido, si están roncando, si te estás moviendo mucho para saber qué tal duermes. Esta es una lamparita que está dedicada para ponerla a un lado de tu cama, tengas luz, tengas un reloj, y aparte esté monitoreando qué tal duermes. Me agrada. Tiene un costo de 140 dólares, lo cual no me parece nada barato, pero si funciona bien, creo que vale la pena. Me recuerda mucho el hub de segunda generación de Google, que también monitorea cuando duermes. De hecho, yo tengo uno de esos, el cual no he podido hacer funcionar. Ya después me di cuenta que es porque estoy en México y por más que le cambie la configuración a Estados Unidos, por ahí debe de haber algo que detecta el país en el que está y no te la habilita esa función. Ok, y referente al Echo Dot de quinta generación con pantalla, básicamente va a tener la misma forma, es esta misma esfera, pero va a tener un par de cositas más. Número uno, va a tener un acelerómetro en la parte de enfrente para que con el simple hecho de tocarlo enfrente podamos activar funciones. La pantalla va a ser, va a tener más brillo, va a estar compuesta de pixeles para que nos pueda mostrar diferente información, no solo la fecha, la hora o la temperatura. También va a tener una mejor bocina, el cual vamos a hablar un poco más adelante de él. Si tienes una malla de red de estas de Amazon, de la EOS, estos Echo te van a funcionar como repetidor. Y por cierto, los Echo de cuarta generación van a tener una actualización que van a permitir hacer eso también. Eso está de pelos la verdad, me gusta mucho. Hey Disney, es una basecita que le vamos a poder poner a nuestros dispositivos Echo Show, los que tienen pantalla, para que se vean como un Mickey Mouse y aparte le va a habilitar funciones que son, están disponibles como para juegos para niños relacionados con Disney, preguntas, trivias, videos. Bueno, ya sabes, todo un poco para entretener a los niños de la casa. Estas funciones por lo general solo llegan a Estados Unidos y en inglés. Desafortunadamente ya tenemos una versión de Kids que nunca llegó a México ni a ninguna otra parte. Creo que a Canadá sí, pero no estoy seguro la verdad. Entonces, está padre saber que los tenemos, aunque son cosas que tal vez nunca veamos fuera de Estados Unidos. Muy bien, pues Amazon y BMW se están juntando para poder utilizar el sistema de entretenimiento de Amazon, como el de Apple CarPlay o el de Android Auto, pero en este caso el de Amazon. De hecho, ya tenemos uno que por el momento solo funciona en nuestro teléfono. Probablemente esto lo sea, funcione ahora en las pantallas de los BMW. Por lo menos, de hecho, hablan de una versión de 32 pulgadas en un automóvil de BMW. Pero probablemente vaya a llegar a todas las versiones. Sería cuestión de ver más adelante cómo va a funcionar esa interfaz gráfica. Realmente ya se había quedado atrás Amazon. Digo, Apple tiene el suyo y Google también. Amazon tiene el mejor asistente y se me hacía ridículo que no tuviera esto. Tenía el Echo Auto, que es esta cosita que nada más funciona, pero con interfaz de voz. No tiene ninguna interfaz gráfica. Entonces, es lo único que le faltaba. Cámaras Blink, las cuales son muy populares en Estados Unidos. Vamos a tener un par de cosas más. Tenemos uno que viene con un combo con unas luces. Y la cámara, lo cual está bastante bien. La cámara, ya sabes, 1080p. Aparte, tiene 2600 lúmenos, la iluminación. Y va a tener Alexa integrado. Si le vamos a poder hablar a nuestra cámara. No está tan loca la idea, porque de hecho, a lo mejor puedes pedirle, si la tienes esta cámara con tus luces en la parte de afuera de tu casa, puedes pedirle que encienda esa luz. Puedes decirle que ponga música o que encienda las luces de afuera. Algunas otras. Digo, no me parece tan descabellado. No estamos acostumbrados a tener una Alexa en el exterior, pero de vez en cuando podría ser útil. Va a tener un costo de 100 dólares el combo. El cual no está tan barato, pero probablemente sea de muy buena calidad con Alexa integrado. También vamos a tener una base para las cámaras Blink, la cual va a poder hacer que se gire esta cámara para arriba, para abajo, para donde queramos. Y ya nada más quede enfocada a un solo lado. Está bien, cuesta 30 y un segundo. 30 dólares. No está tan caro. También vamos a tener un nuevo Fire TV Cube. Sí, ya sé, estos no llegan a todas partes, insisto. Nada más en Estados Unidos y creo Canadá. Pero este es uno nuevo donde obviamente es mucho más veloz. Tiene procesadores de 2 GHz. Alexa integrado. Obviamente es algo que ya teníamos. Almacenamiento por USB, lo cual está bastante bien porque eso es algo que no teníamos antes. Y tiene un costo de 140 dólares. Está muy bonito, muy cute. Un cuadrito el cual tiene las clásicas luces y le puedes hablar directamente como si fuera una Alexa. Es un Fire TV y puede guardar, puede grabar televisión en vivo. Funciones que hay en Estados Unidos. Por eso te dan la opción de conectar por USB, ya sea una memoria, algún medio de almacenamiento. Y puedas guardar esos programas que están en vivo, como un BDR. También tenemos un nuevo control remoto, la Alexa Voice Remote Pro. Un control remoto Pro. ¿Qué es lo que hace? Ok, tiene varias funciones. Número uno, tiene iluminación. Creo que es el primero que tiene iluminación. De repente estás a medianoche o viendo la televisión anoche y no ves qué botones cada cosa. A mí la verdad, como tengo un montón de controles, me pasa seguido eso. Entonces, con un poco de iluminación. También vas a poder encontrar este control remoto si se te pierde. ¿Qué es lo que pasa? Le vas a decir a tú, a Alexa, que te ayuda a buscar el control remoto y va a empezar a vibrar o a prender las luces o a hacer alguna especie de sonidito. Esto también es bastante práctico porque a mí se me pierde. Clásico entre el sillón o no supe dónde. Entonces, se me hace muy práctico. Echo Show de 15 pulgadas como Fire TV. Porque por el tamaño de este Echo, ponerlo en la cocina y ver televisión, entonces está excelente. Yo creo que esto está relacionado con el control remoto que acaban de anunciar también, la versión Pro. En el cual solo puedes comprar tu remoto, emparejarlo con tu Echo Show de 15 pulgadas y utilizar el Echo Show de Fire TV. La verdad es que me parece excelente. ¿Por qué? Porque yo tengo uno. De hecho, está aquí atrás. Está apagado, pero es este que está aquí. Y no le doy mucho uso que digamos. La verdad es que sí, muy bonita la pantalla, muy grande. Picture frame, se ve fantásticas las imágenes. Pero fuera de eso, el hecho de que me funcione como un Fire TV va a ser un cambio radical que me va a agradar. Y esto probablemente venga con alguna actualización, la cual probablemente llegue muy pronto. Así que esperemos. Nuevas televisiones con Fire TV integrado, obviamente de Alexa, las cuales son QLED y con un precio bastante accesible. Bueno, empezando desde 800 dólares. Estas tienen obviamente HDR, tienen Alexa integrado y van a funcionar como las de Samsung, que son como un picture frame. Estas también, pero van a tener por ahí un par de detallitos como sensor de presencia. Entonces, si de repente no hay nadie, pues se apaga la pantalla para que detectan presencia y te van a estar mostrando esta galería de arte, de imágenes, de personas. Tomas tu control, presionas un botón y ya puedes tener, puedes ver cualquier plataforma de streaming. La verdad me agrada, me agrada. Es algo que pensé que a lo mejor Samsung tenía los derechos únicamente o la patente y que nadie más la podía utilizar. Pero la verdad que bueno que Amazon se animó a hacer algo por el estilo y bien por ellos. Muy bien, yo sé que el video fue muy largo, pero había muchísimas cosas de las cuales hablar. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabes qué hacer. Dale un like, comparte, suscríbete y voy a hacer videos de cada uno de estos un poquito más a fondo en cuanto tenga más detalles. Pero bueno, solo quería darles a conocer todo lo que se anunció el día de hoy. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.